Música Nosotros hemos planteado que el ayuntamiento tiene que ser inmerso en lo que es la recaudación. Este municipio está creciendo demasiado. El presupuesto que recibe esta alcaldía por concepto de la ley 166-07 anual no da para los requerimientos de la ciudadanía. O sea, para el alcalde y cualquier alcalde poder desarrollar los proyectos que demanda este municipio necesitamos tener mayores ingresos por concepto de recaudación. Entonces la EDE, que es una empresa que ya ha venido aquí, han venido y han conversado con el alcalde, que le debe o le tendría que pagar, de acuerdo a los técnicos que hemos evaluado, unos 14 millones, entre 14 y 15 millones de pesos mensual al ayuntamiento. La planta AES Dominicana, que está en la Venezuela, atraviesa un gaseoducto que viene de Boca Chica, que no le paga al ayuntamiento un centavo de impuesto. O sea, ellos son parte de este municipio. O sea, la denuncia o la crítica que nosotros pudiéramos hacer es porque ellos son parte del municipio. Y ellos tienen que pagar por ese servicio de uso de suelo permanente. Porque ese gaseoducto atraviesa el municipio y ese gaseoducto no está pagando. Debería pagarle a la alcaldía. Y ellos deberían venir a la alcaldía y sentarse tanto con el alcalde como con el consejo de regidores para llegar a acuerdo y que se paguen los arbitrios. Nosotros no le exigimos a nadie entrega directa. Los arbitrios se pagan aquí o por el banco de reserva o en caja del ayuntamiento. Una gran parte de los regidores le han planteado este caso al alcalde. El alcalde ha citado a los ejecutivos de EDT, a los ejecutivos de la generadora. Falta citar a los ejecutivos de la planta de aquí de la Venezuela, dominicana. Y todo el que tenga empresario que sea parte del municipio, que tenga que pagar al vitrio, al municipio, será citado o tendrá que ser citado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!